You're crying, you're crying Este es mi fe de rata, mala mía Para que no le sigas dando pata a esa lata, mía Acepta cuando metes la pata, a Norma jacata Little Sooner Mike, rescata I saw you cry Reconozco ser el ser más complicado que conozco Mi mente es un zaperoco, soy frío y sonrío poco Por tosco casi todos mis problemas los provoco Es común que me llamen loco y con mi forma de ser choco Estoy en constante desacuerdo con mi entorno Casi no bailo en sitios nocturnos, parezco un adorno No me drogo, como tú soy adicto al porno Y estoy claro que padezco de innumerables trastornos Económicos y sociales, malestares psicoemocionales Ocasionados por familiares Necesito ayuda ya de expertos profesionales Pero yo prefiero los consejos de mis amistades Aunque no siempre tienen la razón Escucho y agradezco con palabras cortantes Como un serrucho Y pienso, ya con estar oyendo hiciste mucho Deseando poder lavar mi conciencia mientras me ducho Porque al igual que ustedes mienten cuando les conviene Ocultar la verdad a veces también me entretiene Y como sé que la confianza al amor lo sostiene Si quieren ser mis amigas no se quiten lo sostiene Soy consciente de que no siempre estoy cuerdo Cometo errores siempre, a veces no me acuerdo Tengo una memoria selectiva, casi nunca perdona Y jamás olvida ni traicioneros ni muertos Constantemente esquivo elogios de los insubrectos Fácilmente elevo el odio que esconde tu afecto En mi mente no existen podios ni primeros puestos El recuerdo es mi peor virtud y mi mejor defecto En mi trayecto he cometido errores sin perder la honra Y he dejado de fidar los mejores sobre mi alfombra Les encendí la luz cuando estaban entre las sombras No me asombra que ahora escriban estrofas en mi contra A los de tu clase los mantengo a distancia Por doble fase no ande con disfraces Mire a los ojos cuando amenace Soy de los que hace y dejo mis huellas por donde pase Hasta tu esposa va a acordarse de mi el día que te case El magnoscrito Amolito por aquí Le before Extraños El magnoscrito El magnoscrito Mi Gracias por ver el video.